Visita política del bloque nacionalista galego a la universidad para analizar con el rector la situación a la que se enfrenta una institución con importantes cambios a nivel académico, pero además con cada vez más restricciones para el acceso universal a las aulas. En medio de la polémica y el debate por la aprobación del decreto de reforma de los grados universitarios, el llamado decreto 3 más 2, el Vénega ha compartido con el rector Viguez su preocupación por una medida que significará expulsar de la universidad a muchos estudiantes aseguran debido al encarecimiento de los precios. Y es que al margen de la idoneidad académica que todavía habría que analizar de grados de 3 años más 2 de máster, el gran problema reside en la accesibilidad económica porque los másters son mucho más caros. Más financiación y un cambio en la política de beca son las exigencias de la comunidad universitaria. La primera variable es académica, pero luego no debe haber para la misión principal de la universidad pública ninguna corta pisa, ni económica ni social, para cumplir la misión, que es el acceso universal al ensino superior de todos los ciudadanos y ciudadanas de Galicia que quieran estudiar y que se apliquen estudiando. Y en ese contexto hay que hablar de moitas cosas y habrá que hablar de los recursos necesarios. Mañana jueves hay convocadas manifestaciones en muchas ciudades españolas, entre ellas Vigo por esta situación. El BNG además de apoyar la reivindicación exige al tiempo al gobierno gallego que aumente la cuantía prevista en el nuevo plan de financiación de las universidades gallegas. O financiamiento público para las tres universidades gallegas es de 450 millones de euros, no nos 370 pico que hay en este momento. Necesitanse aumentar de forma muy significativa los recursos públicos para garantizar la calidad universitaria, para garantizar la incorporación de nuevos docentes, para garantizar también la continuidad de los equipos de investigación y la incorporación de nuevos investigadores. El BNG defiende además una reforma del sistema de becas frente, critica la reducción que ha hecho la Junta tanto en la cuantía como en el número de becados en los últimos años.